El Rey está encerrado, mate al Rey Cuando Él cree que te tiene vencido con la deuda Cuando Él cree que derrotó tu familia Cuando Él cree que te llevó a la tumba Dios se levantará y le hará Mate al Rey, mate al Rey Aleluya Aleluya Buenas noches Buenas tardes Buenos días Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso Mate al Rey Entrevistas Esta es la tercera oportunidad en que dedicamos este programa a conversar con algún invitado con la finalidad de tratar algún tema específico saliendo de este formato más cercano a Zoom Deportivo Sergio que característicamente tiene este programa y la palabra característicamente tiene esa cacofonía que tanto le gusta a este programa ¿Es cierto? Sergio, ¿cómo estamos para comenzar? ¿Listos? ¿Listos? ¿Dispuestos? Esto es un humanamente conversando le había pensado yo poner de título Exacto Bueno, no solamente le rendimos tributo a Zoom Deportivo por cierto, es un gran referente para nosotros humanamente hablando de Alfredo La Madrid probablemente una de las cumbres del periodismo de conversación en nuestro país que para nosotros siempre es un referente y aquí le mandamos un caleroso un caleroso, ¿cómo se dice? abrazo o saludo o algo así pero se hace así de todas maneras porque lo estamos enviando directamente respecto de nuestro maestro nuestro maestro Alfredo La Madrid Sergio Yo le recomiendo al público que vea la entrevista a Silvia Piñeiro que es una joya en la entrevista Está disponible en YouTube y yo creo que sobre todo en los primeros minutos revelan, digamos, el fuste de ese gran conversador ese gran conversador que nos lega tantas cosas y que está ligada a tantas figuras trascendentes en el espectáculo y en el periodismo nacional pero saliendo de estas cuestiones generales, Sergio hay un hecho que indudablemente es capital podríamos decirlo en el último periodo del gobierno de Piñera que tiene que ver con la situación de los inmigrantes y esto es la situación de cerca de dos millones de personas que han ingresado al país no como invasores ni como pretendidos ni como una horda de delincuentes sino simplemente como trabajadores que vienen a nuestro país a encontrar una opción de trabajo y una opción también de hacer su vida y esto ha caracterizado el último periodo motivó también la declaración de un estado de emergencia que afecta al extremo norte del norte grande si les permite la redundancia que es un estado de emergencia que fue declarado hace poco a petición de los camioneros y que ha tenido como un fundamento la idea de que existiría alguna relación hecho, por cierto, paradigmáticamente falso entre el aumento de delincuencia y la presencia de inmigrantes en relación con este tema y hace algunos días comenzó a trascender en los medios es un hecho que es absolutamente relevante y que guarda relación con la relación que tiene el estado con los inmigrantes y esto se verifica de una manera bastante material y es mediante un sistema de registro dentro del cual se, por cierto, se incorpora la fecha de ingreso la causal de ingreso y el tipo de visado que permite al inmigrante estar dentro de nuestro país la existencia de este registro esto es algo no solamente de Chile sino que de todo el mundo es capital para los efectos de regular el ejercicio de derechos respecto a estas personas sobre el estado chileno por cierto, son aquellas cosas que permiten la regularización de la residencia de los inmigrantes de nuestro país pero no solo eso sino que también el ejercicio de múltiples derechos en relación con este tema ha habido la información puntual respecto de la pérdida de dicha información por parte de las entidades públicas respectivas y en relación con lo mismo con esta acá y es nuestra invitada Sergio la periodista de investigación Claudia Molina ¿cómo estás Claudia? Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación me gusta estar participando de esta conversación un tema que también es relevante para toda la ciudadanía nacional de franquera ¿qué es lo que pasó en relación con este tema? yo en lo personal aquí vamos a comenzar con algún tipo de influencia yo tomé conocimiento de esto por un tuit tuyo en Twitter donde hacías una revelación respecto de comunicaciones que habías tenido con autoridades del estado en relación con los registros de los inmigrantes ¿qué es lo que ocurrió? a ver bueno, todos sabemos que Chile se ha mostrado hacia afuera como que somos un país súper adelantado como con mucha prosperidad para todos ¿no? y evidentemente que también está la situación política y económica de Latinoamérica que hace que nuestros países hermanos empiecen a ser masivamente éxodos ¿no es cierto? no se había visto antes con tanta con tanto volumen ¿no? es tan exponencial el número de personas que han salido de sus países para buscar horizontes donde puedan asentar sus vidas y crecer hay una una canción de Oscar de León que él siempre termina generalmente sus canciones con somos ciudadanos del mundo y yo sí creo en eso ¿no? pero pero aquí en Chile se ha fomentado fundamentalmente donde durante estos últimos cuatro años del periodo de Piñera el racismo y un maltrato bastante duro y cruel contra los migrantes y bueno vienen escapando de todas las situaciones que está afectando a los países que son hermanos nuestros fronterizos quizás bueno de Colombia vienen muchas veces pasando por tierra hasta llegar a la frontera norte no es cierto de Chile y poder ingresar la denuncia que hago yo se debe primero partir observando la situación de la migración producto que yo trataba de solicitar o revisar no es cierto en la página de extranjería cuando estábamos en el primer en la primera ola de pandemia y no había forma de que respondieran nada ni por nada ¿cuál era la información que tú pedías Claudia? estaba tratando de ver la situación en que se encontraran los migrantes aquí en contexto de pandemia ¿no? porque como todos los servicios públicos la mayoría de ellos se fueron varios funcionarios trabajó en el modo de teletrabajo empezó a decaer ¿no es cierto? varias carteras que lo que pidieran no porque estamos están con COVID o que están trabajando en sus casas pero de extranjería nunca nunca recibí ninguna respuesta de nada ni teléfono ni Twitter ni nada entonces me empezó a llamar la atención y generalmente mis investigaciones lo he aclarado en otras entrevistas parte por eso porque soy súper observadora parece que no a mí me da la impresión de que sí entonces yo empiezo a ir a buscar un poco respuestas y empiezo a buscar fuentes a llamar y qué sé yo voy veo si están atendiendo y por qué no atienden los teléfonos qué sé yo no puede andar poniendo acusaciones sino que es como partió todo como una situación medio jocosa entre comillas porque en verdad que había mucha gente llamando empecé bueno yo seguí investigando otros temas que fui denunciando constantemente en mi plataforma Twitter hasta que llego y voy con las teclas justas precisas logro confirmar una de las tantas hipótesis que yo tenía ¿Cuál es la hipótesis Claudia? Ah bueno mira la que presenté en en el Twitter partió siendo como una idea que que podía ser factible pero lo pero lo confirmé digamos ¿no? de que efectivamente eliminaron registros de de los extranjeros migrantes que están aquí en Chile que han presentado sus documentos y llevan dos tres años esperando una respuesta ¿y por qué esperaban tanto? ¿y por qué qué tipo de respuestas les daban antes de la pandemia o durante la pandemia cuando algunas veces respondían? porque ni correo electrónico les llegaban de respuesta empezó eso a generar una angustia en la comunidad migrante y empiezo yo entonces a elaborar digamos como te digo varias hipótesis y entre esas estaba ¿qué pasa con los registros? porque la gente iba demandada en un correo el día por ejemplo el día no sé 2 de junio usted tiene que presentarse a retirar su cédula provisoria qué sé yo ¿no? con todo su registro la persona iba y no estaba la cédula no estaban los antecedentes de repente aparecían desaparecían un día consultaba la página de una persona y estaban unos antecedentes no tan completos luego ya no estaban ahí yo empecé a avanzar hasta que llegué ya a lo que yo informé por twitter que fue que efectivamente la autoridad del ministerio del interior que era una indicación de eliminar los registros de extranjería de me refiero de los migrantes ¿cuál sería el origen el origen de esta orden? ¿de dónde provendría el ministerio del interior? sí claro claro ¿y hay alguna explicación de cuál es el fundamento de una medida de esta naturaleza? porque estamos hablando de un hecho gravísimo o sea no sólo agravia los derechos de los inmigrantes sino que también constituye una destrucción y eventualmente responsabilidades penales en lo concerniente al sostenimiento de documentación pública bueno yo lo dije también en un programa que hubo una improvisación no en la medida digamos a ver no es que hoy día se me ocurrió y lo hice es una improvisación en cuanto a las políticas públicas de inmigración que además viene durante todo este periodo de Piñera donde fue a hacer nada de culpar sus seguidores pueden estar o no de acuerdo pero lo concreto aquí es que Piñera fue a la frontera de Colombia a hacer el ridículo y a ofrecer 20.000 cosas que no puede cumplir porque hay un desorden administrativo del terror y también ¿por qué no decirlo? si es muy evidente y toda la gente lo sabe solo que esta vez se está abriendo muy fuertemente y de más forma más evidente la corrupción ¿no? directamente ahora la idea de eliminar archivos primero porque era lo más rápido que podían hacer ¿no? y segundo perdón Claudia la idea de destruir la información de los inmigrantes respondería a una necesidad de enfrentar el problema de la inmigración vale decir de vulnerar sus derechos y dejarlos a disposición del Estado de manera de poder expulsarlos enteras a la libertad ¿esa es la idea? mira sí a ver están deliberados pero además los derechos humanos y los derechos a la inmigración y los derechos que pueden tener tanto como 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 personas ¿no? porque sea inmigrante nomás ¿no? sino que tiene que ver con que han sido vulnerados durante todo este periodo más aún cuando viene la nueva fórmula que armaron para ¿no es cierto? controlar la migración endureceron mucho más los requerimientos pero esta decisión también obedece a un tema fundamentalmente político porque esta pelota le va a quedar al gobierno entrante que tiene que enfrentar esta situación de no contar con los antecedentes la hoja de vida toda la información de una persona que llega a vivir a este país a tratar de instalarse de la manera que corresponde con sus documentos ¿no? sí y lo otro que también tiene que ver con un tema económico que que no es pobrecito Chile que no tiene el dinero sino es que las ganas también tampoco estaban ¿no? que es por ejemplo la información que eliminaron de los migrantes de la base de datos que se tiene de toda su información se está completando y también de los chilenos a ver lo trataría de explicar como tratando de ser lo más pedagógica posible pero la base de datos para que se inscriba cualquier ciudadano en Chile como chilenos y extranjeros cuando nacen que se llaman registros vitales se genera un RUT un RUN ¿desde qué año estamos hablando más o menos del sistema 93 desde el año 93 ya entonces el sistema que indica el ministro del interior el B 3000 y XXX llegó a su límite porque por ejemplo nosotros los ciudadanos chilenos tenemos un número de RUN o de RUT que era el 10 pasamos al 11 al 16 al 17 y hoy día vamos en el 26 millones 26 millones 333.254 guión 0 guión 1 guión 2 guión 3 raya K que es el dígito verificador ¿verdad? para los extranjeros existe lo mismo que partiría entonces hoy día estamos en el 26 en los chilenos ellos debieran partir entonces del 27 millones hacia adelante hasta el 30 ¿no? pero la cantidad de digamos la explosión que hubo de ingresos a Chile supera la cantidad de registros de espacios de registros para ellos por lo tanto entonces hoy día nos enfrentamos a una cantidad de problemas que nos van a venir ahora pronto ¿no? porque yo estoy buscando a ver si tú también se te ocurre algo o Sergio también Sergio tiene una pregunta Claudia cuéntame cuéntame sí es una pregunta en relación al primero al origen de la noticia es un poquitito atrás pero para que la gente entienda porque nosotros sabíamos cuando tú denunciaste esto y después salió una declaración del gobierno de las autoridades de que esto había sido un accidente de que se había destruido la base y que lamentablemente los respaldos también una cosa extraña en el mundo de la computación es que el lugar es diferente porque uno toma un respaldo de la base de datos y lo deja en otro lado por si se encende el edificio llega un tsunami y todas esas cosas que generalmente pasan en Chile entonces están protegidas pero sin embargo el respaldo también lo cual ya parecía raro pero tú dices que hubo una orden del Ministerio del Interior ya lo está haciendo y ellos lo han y ellos lo han reconocido o no han reconocido que hubo esa orden no lo reconoce ni lo desmigo el Estado al respecto ¿qué han dicho? porque algo perdón pero algo algo leí por ahí de que ellos aducían de que hubo un periodo de cambio en la empresa que prestaba el servicio para llevar esta información por parte del Ministerio del Interior y que se habría provocado entre agosto y octubre del año pasado un vacío dentro del cual no hubo ninguna empresa encargada de sostener esta información y de ese motivo se agarrarían ellos para decir de que esta información desapareció porque nadie estaba a cargo parece que eso es lo que dicen ¿no? Sí pero hay que preguntarse cosas quizás un poco más simples que nos llevan a tomar esto con la importancia que tiene ¿no es cierto? sin angustiarse tanto porque porque ya me angustié con esto te digo yo es que ver todas estas situaciones muy dramáticas ¿no? porque verdaderamente las personas que han ingresado a Chile por la forma que sea los que entraron por vuelos internacionales los que entraron por fronteras con autorización los que entraron sin autorización da lo mismo ellos ya están acá y lo que mira curiosamente no hay un censo no sé no se ha podido hacer no se ha generado un espacio o la necesidad no la han visto digo yo me pregunto ah no lo doy por cierto que no lo han visto sino que yo siempre desconfío de esas cosas para poder avanzar en mi trabajo pero no hay un censo de los inmigrantes en Chile y fíjate que hay muchas personas que ya han desaparecido han encontrado cuerpos nadie sabe que los mató como murieron hay una explotación de los grandes empresarios en las mineras en las partes agrícolas en la novena región digamos con el tema de la madera entonces permite varias cosas por lo cual uno puede pensar claramente que hay un interés también político económico social y el conflicto que le va a quedar al nuevo gobierno hoy día todos estos hermanos emigrantes que se encuentran en Chile están bajo esta situación en la condición de poder ser expulsado yo entiendo que el próximo gobierno que asume el 11 de marzo del presidente electo Gabriel Boric entiendo que va a tomar esto con la máxima preocupación de no vulnerar los derechos humanos pero ya están vulnerados o sea habría primero que tratar de evitar que fueran expulsados pero eso tendría que ser analizado caso a caso y tenemos más de 4 millones de inmigrantes en el país más de 4 millones claro es una cantidad tremenda Claudia pregunta el ministro del interior Delgado me imagino que todavía sigue siendo el ministro del interior es que no se fue de vacaciones cuando en España va buscando departamento claro el ministro del interior Delgado ha dado alguna explicación sobre este tema porque aquí hay responsabilidades políticas personales no yo tuve una una conversación por whatsapp con él primero muy amable hay que reconocer fue bastante amable hasta que le hice la pregunta del millón y me mandó a hablar con comunicaciones y después nunca más me contestó el comunicado público que supuestamente es público por eso dice público se lo envió a dos medios de comunicación a mí no me lo enviaron y a ningún otro medio tampoco está público búscalo en google y no apareció el comunicado búscalo en la subsecretaría del interior búscalo en el ministerio del interior y no está entonces cuando sacan esos comunicados y luego desaparecen tú debes tomar distancia de eso y mirar por qué no por qué no aparece si es un documento oficial y en verdad si tú ese documento está citado por CIPER en su reportaje y ellos ponen partes bien importantes del comunicado y tú vas viendo cómo se contradice lo que dice el comunicado con la realidad y cada cada párrafo con el siguiente se va contradiciendo en lo que señala el ministerio del interior entonces esto es la forma que digamos la forma que operaba el gobierno durante cuatro años lavándose las manos y no dando respuesta o sea hoy día piden una información por Chile transparente y yo he estado dos años a punta de solicitar la información denunciar primero que no me la entregan información pública y luego recurrir de amparo y en una en una sola de esas yo tuve hace un año esperando que me entregaran la información entonces con el tema de los migrantes no es distinto y es peor aún ¿no? porque porque se están vulnerando todos sus derechos hay una esclavitud moderna que esto de que hay que eliminar que es la visa que le entregan sujeto a contrato de trabajo pero si hay alguien que le ofrecen un trabajo de mejor sueldo no se puede cambiar si no le timbran la visa y para eso tiene que pagar de nuevo ¿no? entonces la situación de los migrantes hoy día es grave yo hoy día me pregunto por ejemplo ¿hay información perdón perdón Claudia ¿hay algún tipo de información estadística? ¿alguien se ha preocupado hacer alguna estadística? porque por ejemplo a mí me sorprende mucho la cantidad porque al menos los registros medianamente oficiales dan cuenta de que son dos millones de personas tú indicas cuatro ¿hay alguna información estadística que dé cuenta no solo de la cantidad sino particularmente de las condiciones de vida de los inmigrantes? hay información no es totalmente completa porque muchos migrantes temen denunciar hay otros que sí lo han hecho ahora también se recoge información de los migrantes en las municipalidades que tienen oficinas de inmigrantes ¿no? por las comunas entonces pero esa información no es completa la mayoría de ellos están en situación de bastante carencia sobre todo los haitianos ¿no? pero también venezolanos también colombianos que han ingresado y que vienen con ganas de trabajar que son profesionales o que tienen algún otro tipo de labores que lo pueden cumplir bastante bien pero lo están orillando o sea también este gobierno ha estado orillando a esta gente a que se pierdan estas necesidades y busque una forma de sobrevivir ¿no entiendes? entonces no es que todos los que entraron por paso fronterizo legal o ilegal como le llaman ¿no? son todos delincuentes no es verdad pensemos también desde cuando estamos hablando de crisis migratoria en el norte ¿cuatro meses? con suerte si no un poquito menos digamos que se habló gravemente de crisis migratoria yo no digo que los alcaldes de la zona norte no hayan reclamado más cuidado más sugerido exigido que llegara más policía para controlar los pasos fronterizos lo que yo hablo es de improvisaciones del gobierno y el desdén que ha tenido contra todos esos temas no había militares no había carabineros entraban cualquiera no sé pero puede entrar cualquiera con el paso habilitado y bien hecho pero si no había no había esa custodia no sé cómo lo inscribes otra cosa que los los venezolanos los colombianos están súper claritos que cuando entran a Chile se autodenuncian y ahí se genera inmediatamente un número de RUN para que te puedan atender ¿no es cierto? en hospitales tenga escucha una identificación Claudia según la información oficial la declaración oficial esto sería todavía más impresentable que el puente Caucao digamos el nivel de de inutilidad de la funcionarios públicos es terrible digamos el puente Caucao claro pero el puente Caucao se podía arreglar aquí se perdieron la información ahora si nosotros quisiéramos ser conspiranoicos ¿te parece el hecho de que este borrado de datos se haya dado exactamente cuando iba a ser la elección gubernamental digamos al final del gobierno hay ahí una intencionalidad y lo otro es si nosotros quizás existe otra hipótesis quizás bueno todas estas consecuencias nefastas que ha tenido para la población migrante son un efecto pero quizás el interés de ellos era otro quizás ellos estaban borrando información de extranjeros que ingresaron a este país por otras razones nadie sabe quién quemó en metro habían intenciones de preparar una invasión por ejemplo a Venezuela quizás había funcionarios militares extranjeros que después participaron en nuestras acciones ¿cuál de todas esas hipótesis a ti te llaman la atención? Todas todas me llaman la atención sí porque tiene un correlato o sea si te das cuenta empezamos a hablar de lo que te estaba diciendo recién empezamos a hablar de crisis migratoria en un momento determinado vienen las elecciones a ver hay dos asesores del ministerio del interior uno es venezolano que lleva más tiempo en Chile y otro que es colombiano que están asesorando en políticas migratorias no han hecho nada se han paseado con Berloli se pasearon por Europa fueron a talleres que fueron a un congreso y no han hecho nada o sea de hecho ellos mismos han vendido a sus propios hermanos colombianos y venezolanos ¿no? incidiendo fuertemente sobre todo este personaje colombiano en organizaciones civiles de migrantes con un discurso político de derecha entonces no es no es a mí para mí nunca estas cosas son al azar para mí no existe aquí hoy es justo yo no quería hacer esto pero es justo no es casualidad no, no es casualidad no, para nada yo quisiera hacer una observación a ver más allá de cualquier teoría de conspiración es un hecho absolutamente indiscutible que la situación de los inmigrantes ha sido utilizada al menos en el último periodo del gobierno de Piñera como una forma de justificar un intento fascista de dirigir una acción represiva respecto al conjunto de los trabajadores esto ha permitido nuclear a un tradicional sector fascista como es el sector de los camioneros detrás de ellos e inclusive arrastrar a no pocas organizaciones de trabajadores en el programa anterior nosotros referíamos una despreciable declaración de la unión portuaria de Atacama que pide del gobierno de Piñera que tome cartas en el asunto le está pidiendo directamente que adopte medidas represivas respecto de los trabajadores de sus hermanos de clase esto es un hecho absolutamente inédito en la historia sindical al menos del país pero esto además alcanza a no pocas organizaciones que pretendidamente de izquierda o al menos democráticas se han hecho eco de que la situación de los inmigrantes en nuestro país es un problema utilizando además la categoría de inmigrante como si se tratara de una especie de trabajadores que mereciera un trato distinto en la tradición socialista en la tradición clasista los trabajadores no tenemos patria y en consecuencia los problemas que le afectan a aquellos trabajadores que provienen de otros lugares en nada se pueden distinguir respecto de la situación de los trabajadores cuya única diferencia es el haber nacido en este país en relación con este tema Claudia y dejado más o menos en claro que acá hubo al menos una negligencia y si no una política consciente por parte del Estado que parece bastante probable orientada a dirigir esta operación de represión ¿cuáles son las vías de resistencia? ¿cuál es el nivel de organización en primer lugar que tienen los trabajadores inmigrantes y qué acciones se pretenden desde este escenario desplegar en protección en amparo de los derechos de los inmigrantes? Mira un poquito antes de responder tu pregunta dejar en claro que no solo en negligencia yo no con todos los antecedentes que tengo a la mano y que también puse en el Twitter no da para hablar de un problema simplemente como como lo que mencionas esto fue realmente fue ejecutado con planificación ¿no? por precisamente por lo que decía Sergio porque quedan archivos porque no sé qué y desaparece todo ¡uy! justo ahora en términos de los trabajadores de la lucha de clases nosotros ya hace mucho tiempo me imagino que podemos ser más súper más honestos cierto decir que la lucha de clases sigue vigente quizás la forma de enfrentarlo ha cambiado ¿me entiendes? pero no ha terminado la lucha de clases y esto efectivamente dentro de los mismos sindicatos muchos de ellos son tremendamente clasistas ¿no? con ellos mismos y con los otros sindicatos con los otros gremios o sea para mí también es impresentable que en el norte solicitaran casi que mano dura ¿no es cierto? y bueno todas las penas del infierno pero eso también está basando con el transporte con los camioneros o sea tuvimos una diferencia grave por primera vez también están pasando muchas cosas interesantes que el gremio de los camioneros se divide ¿no? y el y el más el en términos mexicanos el mero mero de los camioneros ¿no? interpone una querella en contra de sus socios amigos por toda la vida eso es que cuando lo pensamos nosotros ¿en qué condiciones trabajan? no 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 puedo decir porque no puedo ser tan deshonesta no puedo engrubir yo sola no puedo decir ¿en qué condiciones trabajan cuando yo quiero hablar de cómo los explotan? porque hay una explotación y y fíjate que lo más explotado no es que los venezolanos no lo sean yo he conocido venezolanos que han sido ingenieros que vienen con un tremendo currículum y han trabajado por 300 mil pesos y yo lo he conocido yo he estado ahí pero ¿a quiénes más explotan? al haitiano ¿y por qué dicen que al haitiano? porque es más humilde lo tratan mejor si el haitiano puede ser bastante humilde es amable ¿no? pero también no conoce bien la lengua el lenguaje chileno el idioma entonces ante el silencio aprovechamos esto está dando pie además aprendo un poco ¿qué tipo de trabajo? porque también se está dando el comercio sexual en niñas adolescentes en distintas regiones del país estamos en una decadencia moral política y todavía la lucha de clase se tiene que abordar como un todo no es cierto una sociedad organizada pero hemos visto hemos visto en diferentes situaciones en diferentes instancias cómo cuesta organizarse a mí yo no me cabía en la cabeza cuando le demoró 12 horas votación en la convencional ¿cómo entonces organiza un país que está tan dividido? eso solamente se puede hacer creando la historia me refiero a escribiendo la historia no creando inventándola es hablando de la historia es conociendo los hechos reales no haciéndose los locos y desconociendo que aquí no hubo un borrón de información aquí hubo una eliminación y eso es como dejarte a ti sin ningún antecedente es como nuestros ejecutados políticos es como nuestros torturados es como nuestros detenidos desaparecidos o sea la historia se tiene que escribir como es Claudia y la empresa que se supone que está encargada de cuidarnos a quien le dejamos cuidando la guagua ¿qué dice qué declara? nada que ellos no estaban para hacer este trabajo bueno es que ellos saben cuál es el negocio mira si tú tienes a ver si tú haces una licitación hablamos de licitaciones públicas haces una licitación dice que cumples con las bases y no estás cumpliendo con el trabajo ¿qué haces tú? si eres el dueño de la empresa que contrató eso le tiras la boleta de garantía y chao ¿sí o no? claro sí lo que le pasó al licenciado en el restaurante ¿viste? ahí dos semanas ¿viste? sus buenos cafés se llevó en la propina y ya se perdió ¿por qué el Ministerio del Interior no exigió entonces? ¿por qué no llamó una nueva licitación? ¿por qué no le exigió que se hicieran cargos? ¿por qué el jefe de la unidad informática del Ministerio del Interior renunció? ¿quién es el dueño de la empresa de esta empresa encargada? de la empresa mira yo de eso estoy fíjate que en Chile después de todas las investigaciones que yo he estado haciendo tiene que pagar bastante dinero para pedir el el en Dicom en Equifax ¿no? todos los antecedentes y ellos saben ocultar bastante bien la información ¿no? ahora ese ha sido como un tema que yo no le he tomado mucha importancia en este momento porque estoy me ha llegado de un montón de cosas más que son pero no no es menor lo que tú indicas ¿ah? es importante saber quién se lleva la que se han judicado las licitaciones en todos los sectores públicos pero independiente que fuera alguien NN que no era conocido pero el gobierno en general en el Ministerio del Interior se lo llevan conocido yo fui la que denunció a Martorell con el tema de las máquinas que compró GoPro que Motorola no cumplía y se lo otorgó igual entonces también es bastante mafioso ¿no? o sea hay un club de mafia en este país que nos queremos hacerlo loco y no decirle mafioso porque nos podemos llevar a una querella ¿me entiendes? entonces hay que poner podría ser está la luz estamos viendo cómo roban y todavía pongámoslo así como pensemos en que ponerlo en un verbo así como por ahí nomás no pues hablemos cómo son las cosas o sea si el jefe de la unidad informática te dio cuenta que esta empresa no estaba cumpliendo ¿por qué? no le tiraron la boleta de garantía y lo despacharon ¿por qué no? a cualquier yo sí una sola empresa se presentó una empresa y ganó obvio hay empresas que se presentan una y lo declaran de acierto pero esta vez no y después renuncia el jefe de la unidad informática a 20 días a menos de 20 días que llegue el próximo gobierno te quería reiterar la pregunta es si hay alguna medida concreta que puede tomarse que están tomando las organizaciones de inmigrantes organizaciones de trabajadores ONG grupos que estén solidarizando que nosotros podamos realizar o instar por realizar con la finalidad de contribuir a que este hecho tan grave pueda ser colocado en el tránsito público y al mismo tiempo cautelar los derechos de las personas que están afectadas ¿hay algunas medidas que se puedan tomar en este momento? en este momento yo no sé si se pueden tomar medidas porque la eliminación de los registros de la información de los inmigrantes con que los reconstruyes te das cuenta que tú sabías que había como cerca de 2 millones y en realidad hay más de 4 millones de inmigrantes aquí en nuestro territorio entonces ¿qué medidas se pueden tomar? yo creo que el próximo gobierno estará pensando me imagino que lo estarán analizando para poder dar una respuesta ahora yo creo que todos tus seguidores de este programa que me encantó deben saber que hay ONG que se dedican a trabajar con los inmigrantes está lo de el grupo de 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 jurídica de la universidad humanismo cristiano ajá también está la 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 organización de los jesuitas de inmigrantes y pero en este momento está todo como en ciernes porque todo les pilló como no aunque tenían antecedentes de alguna u otra cosa pero esto lo despilló desprevenido hay otros que están tratando de descansar porque todo el año fue demasiado intenso pero yo incluso hoy día subí en mi twitter que se podían dirigir enviar información o solicitud de información para que tengan un poco de tranquilidad nuestros hermanos inmigrantes algo de que les expliquen algo jurídico que los deje un poco en calma hasta que esto se reactive porque no pueden ser expulsados de la noche a la mañana pero hay que buscar la forma y esto Chile está de vacaciones cualquier revolución que quieras hacer para en diciembre igual en marzo entonces eso también debe cambiar ¿no? pero hay una una ONG que que es donde ustedes digamos todos pueden pedir información ahí o escribir para que los traten de orientar y se están en instagram y es infomigra ¿no es cierto? está en instagram infomigra y ellos este programa lo están viendo algún inmigrante puede recurrir a dicho enlace con la finalidad de preguntar y obtener información exactamente perfecto entonces para que vayan un poco bajando la angustia yo de verdad el otro día también lo dije y como que trato de como llorar y decir por favor no se nos angustien más estamos viviendo situaciones muy complejas tranquilos y en el mundo nos tienen angustiados y nosotros creo que los chilenos de buen corazón también tenemos que ser capaces de tratar de calmar a la comunidad migrante y decir que esperemos un poquito que pongan sus consultas y vamos a ver cómo se desarrolla esto seguramente voy a tener más noticias voy a informar voy a publicar y a ustedes también les avisaré ¿qué han dicho ellos? porque es grave decir que una orden verbal digamos no quería dejarlo pasar de dónde obtuviste sin decirme la fuente evidentemente pero ¿cómo fue eso que tú llegaste a esa información? porque yo precisamente en este Twitter no mencioné fuentes cercanas ni nada de nada porque tú sabes que el Ministerio del Ministerio del Interior también está está colgado de inteligencia ¿verdad? por respeto a la fuente porque respeto mi trabajo es que no puedo decir nada me comprometí con eso de cómo obtuve esa información lo que sí les puedo asegurar es que es cierto que fue verbal por otro lado si hubiese sido un correo deja huella y eso también fue eliminado toda la información del Ministerio del Interior de los correos internos fueron eliminados también también ¿y en qué fecha habría sido habría sido dada esa orden más o menos? esto fue hace dos semanas atrás que se eliminó en enero y digamos que la primera semana de febrero que dieron la orden de primero como que la información se perdía volvía a lo que explicaba al principio ¿verdad? pero ya la definición de eliminar fue hace ahora ya son tres semanas atrás que se eliminó todo no llegó tampoco al servidor madre que está en Estados Unidos ninguna de las informaciones está en Estados Unidos yo creo Claudia muchas gracias por tu testimonio por tu investigación yo creo que es indudable que los graves hechos denunciados deben motivar no solo una repulsa política moral sobre la conducta que se ha proferido desde el Ministerio del Interior sino que además es indudable de que los actos denunciados esta orden dada por el Ministro del Interior son constitutivos de delitos de delitos graves que pueden ser calificados de lesa humanidad del momento que vulneran derechos fundamentales de personas que están en el desamparo frente al Estado chileno esta cuestión se suma a la política sistemática que sostuvo Piñera desde el 18 de octubre del 2019 de violación de los derechos humanos el gobierno el gobierno que termina no solo lleva a su haber más de 50 ejecutados más de cuatro centenas de mutilados oculares desaparecidos miles y miles de torturados sino que suma a su haber este hecho que por ser postrero no resulta menos grave yo creo que uno de los puntos fundamentales para articular una política clasista una política que apunte a la unidad de los trabajadores es precisamente hacerse cargo de esta cuestión esto es algo que no solamente debe ser abordado en un sentido puramente humanitario sino que debe orientarse en un sentido político más amplio las organizaciones de trabajadores las organizaciones de izquierda debemos tomar partido en esta situación reclamar las responsabilidades criminales que están en juego si Sergio es que había quedado paralizado su imagen licenciado y me preocupé pensé que había tenido alguna especie de ataque claro alguna paraplegia algún tipo de civil ataque Sergio pero bueno estamos acostumbrados a esas cosas nosotros y Claudia te agradecemos tremendamente la disposición la buena onda de haber participado con nosotros en este programa sabemos todas las dificultades que hemos tenido para poder hacerse y no sé si Sergio quiere hacer alguna observación algo antes de pedir a nuestra invitada has tenido la sensación de que ha sido seguida tus llamadas escuchadas hay algo de eso sí sí mis llamadas pero por eso que estoy usando otras formas estoy tratando de comunicarme por otras por telegram otras cosas me conviene hablar cosas directas por ahí pero nada de verdad que a mí no me asusta yo voy a hacer la dictadura bastante dura así que que salió cacofónico la dictadura dura 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 si tuve seguimiento antes por el ministerio por salud porque la salud la he golpeado mucho tampoco creo que van a tomar una acción de querella porque van a ser ridículos por algo no no han desmentido siquiera que la orden fue verbal ¿me entiendes? o sea ni siquiera no desmienten ni nada eso te asegura aparte de toda la información que yo tengo los respaldos te asegura con la actitud que ellas tengan ni siquiera eso así que yo estoy tranquila pero claro que hay hay situaciones en que desde que yo tiré esto el viernes pasado me avisaron de inmediato muchas personas que me conocen que guárdate 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 hay un buzón nuevo ahora frente a tu casa claro claro no le mandamos saludos a ese buzón entonces no yo espérate que cuando yo noto que me están empiezo a hablar perdón yo soy extraordinaria o sea de la cintura para abajo es re bonito digamos no te imaginas entonces vamos a hacer un cuerno más especial con Claudio Molina en esa dimensión ultra extraordinaria yo lo sé yo lo sé pero digo podría invitar a Daniel Vilche también los dejo chico te aseguro que los dejo chico pero soy feminista pero no soy huevona digo no no me creo el feminismo de cartones tú que compañeres no entonces bueno en la línea Sergio ¿tú eres de esa línea? Sergio yo me cago en la risa y tiene muchas bromas malas Sergio se toma las cosas de esa manera Claudia tenemos que ir cerrando le agradecemos la participación y bueno yo le agradezco mucho gracias por la invitación nuevamente Sergio Gustavo estamos en contacto un placer como sea tiene usted con la libertad nos vemos la vamos a invitar de nuevo seguramente approximately saque a descobrir chau 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 Gracias por ver el video.